Tú eres mentirosa Cómo me engañabas, nunca me quisiste Le di mi cariño, me comprometiste Ahora tú me dices que no me conoces Qué grande tú eres Te pasó el antojo de haberme adorado Ya te has olvidado Qué grande tú es amor La Wicked Music Cómo me engañabas, nunca me quisiste Le di mi cariño, me comprometiste Ahora tú me dices que no me conoces Qué grande tú eres Te pasó el antojo de haberme adorado